Por eso esa fuerza armada Cada día es más Bolivariana Antiimperialista Socialista Humanista Y profundamente Chavista Para que le jarda Quienes no han querido hablar aquí Porque ellos creen que hablar es Que el estado tiene que darle la plata y la plata Ahí está miren Cuanto se le dio a la Polar El ejemplo más claro 5500 millones de dólares Se le dieron a la Polar Hasta el año pasado Dijeron si este año no me dan Quiebro, cierro Porque no han cerrado Porque no se le ha dado plata Ni le vamos a dar Que saquen los reales que se han robado de aquí Ahí están atropellando a los trabajadores Más temprano que tarde Los trabajadores y trabajadoras de Polar Van a tomar control De lo que tienen que tomar Ustedes se van a acordar de mí Porque no van a aguantar Toda la vida Los atropellos de un jefe Que lo único que ha hecho Es ganar plata y plata Con el bebé También se le ha dado a tomar control Que se le ha dado a que No se le ha dado a que Que se le ha dado a corte De lo que se le ha dado a que Y no se le ha dado a que No se le ha dado a que Si le ha dado a que